Segunda pareja, recibimos desde Villa Duarte a los Soriano. ¿Tu nombre? Raúl, me dicen Bebeto. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo es que te dicen? Bebeto. Bebeto. Y ella le dice Michael Miguel Seguro. Me imagino. Bebeto. Bebeto. ¿Y tu apellido Soriano? Soriano. ¿Y el Raúl y quién te lo puso? Oh, mi papá. ¿Y quién te puso Bebeto? En el barrio. ¿Y tú prefieres que te digan Bebeto? Ah, sí. Perfecto. ¿Y tu esposa cómo se llama? Gismeli de la Cruz. Gismeli. ¿Dónde tú conociste a Gismeli? Bueno, yo la conocí a ella mismo en el barrio, a ella. ¿En Villa Duarte? Ajá, ella estaba sentada en una silla al frente de la casa de una amiga mía, que también es amiga de ella. Ella estaba sentada, había un amigo mío sentado en la pierna de ella. Le digo yo, yo la veo a ella y le digo, wey, y ella, ¿al tener algo contigo? Dice él, no. Digo, ya parece de la mujer ajena, porque ella es de mía. ¿Cómo? Oye, de él. Ese día estábamos repartiendo mujeres en Villa Duarte. ¿Y una vez? Eso era así, la que tú señales tuya. Lo parate. Se paró, sale la amiga mía, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? No, ya que era que lo que vamos, dame la gotora a la chamaquita. ¿Le dijiste tú? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Era como, era domingo, 14 de febrero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, que vamos para el drink. Entonces, tú tenías un par de pesos cómodos. Tenías un par de pesos allá, agarro y le digo, nos vemos ahorita, entonces. Ajá. Arrancamos para el drink, estamos en el drink, cuando estamos allá, había está lleno de gente, me la siento en las piernas, le digo, siéntate aquí ya el mismo día que nos conocemos. ¿Cómo? Siéntate aquí, venga. Y ella se acomodó ahí, de una vez. ¿Cómo? ¿Tú te veo? Muy bien que me acomode. Ay, ella se ríe porque ya sabe que eso encaja ahí. ¿Y qué pasó que tú te acomodaste en sus piernas también? No, había mucha gente, me dijo, ponte ahí y yo me puse ahí. ¿Y te gustó? Claro, me gustó mi moreno de una vez. ¿Qué te gustó cuando te digo lo que te digo en la acera? ¿Qué te gustó ahí cuando? Me gustó ahí cuando me dijo, ponte ahí. Ahí fue que le gustó. Ahí fue que él te gustó. Me gusta esa morena. ¿Ya tú sabías que tenía un par de pesos con él? Claro, él tenía su 18 y ya. Ah, claro. Mi amiga me dijo, mira, él se sacó. Claro. Y ya. Ya para acá, muchacha. Claro. Y tu amiga te dijo. Claro, me dijo, mira, cámbiate que él va y si tú vas. Y si tú no vas, no vas. Entonces nosotros íbamos a celebrar. Claro. Nosotros íbamos a celebrar el 14 de febrero. Ajá. Y yo no tenía mi permiso a la paradilla. Yo dije, bueno, tiene 18 y la miquita mía, cámbiate. Cámbiate que si tú no ves no vas ahí, gmail y cambia. Y yo, no, yo, no, claro. Y desde que él me vio, él dijo, vámonos. Y yo, a la miquita me va contenta. No te despegué, quédate ahí. Y yo ahí, claro. Y tú ahí sentada. Claro, y me voy a parar a día. Y que de ahí mismo sentada. Claro, porque de ahí, me quedé ahí conmemorando ese luesa para que se luesa para allá. Y cuando yo le dije a él que yo me voy. ¿Es el que tú te vas? Espérate. Vamos a acompañarte. Y viene el paire y se la miquita a la cuña, a la hermana del mío. Al momento que tú te ibas, ¿cuántas cervezas le habian de palotado ya? Oh, él lo compraba cubetazo, ¿eh? Era de cubetazo. Esa era cubetazo porque estaba en su falacia. Él quiere que yo iba a hacer gata, claro. Yo tengo que ver que el gati el compraba a su cubetazo. Sí, ¿qué? Uy, va a parar. Pide más, pide más, pide más, pide más, pide más, pide más. Y uno bebiendo ahí, también haciendo se vida, ahí, todita, claro. Cuando yo me iba, él le dijo, él le dijo a mi cuña, y ella se viva, y mi cuña le dijo, pero ya no la dejan salir, es una niña, ¿qué? Ella no la dejan salir. Claro. Está hablando con ella, pero no le dejó el maluncio. Espérate, 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 espérate. Espérate, mi cuña le dijo, no, ya sabe por qué ya no la dejan salir. Y él salió para afuera, acompañarme, mi cuña todita, haciendo cocoto conmigo el camino entero, que me iba a acompañarte a mi casa, pero él sabía, él quería que le salga lo de él. Y cuando, te vi que iba a hacer una seña y lo revísala. Y después viene una amiguita a mí en un motor con el mar y me dice, todo para tu casa y yo sí, vamos, no me fui como yo lo dejé a él votado. Ay, mi madre. ¿Qué? Y ya, claro, porque hazlo 18. Pero, vea, acá, no, porque hay un motor, no tenía los 18, ya, porque tenía, ya teníamos mucho en el DIN, ya estaba tarde, no tenía los 18 completos, me lo había de completar, me fui en los 18, ya no estaba, me fui en mi motor y él se fue a pie, se devolvió para atrás, no le hablamos con él, no. Después le preguntaba a su hermana, su hermana no me hablaba mucho de él, la amiga la que me decía sí, él sigue con los 18, con la referencia. Por los 18, no, porque no tenían decidido, se lo había gastado. Y había gastado una gran parte. Y nada, seguía ahí con él. Y en que el gato los 18. Y ya, hoy con la idea se quedó, yo me fui a cortar por él se quedó ahí. Pero él me vio muchísimo, yo ya, con él. Pero que 18, una noche. No, pero ya, ya él no tenía ese desierto completo, no importaba. Él no lo tenía completo. Tú sabías que él tú, 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 no valías, si no era por lo que decía. No, no, que ya la semana, se juntaron dónde. Por allá, amigo, por mi casa. Y que fueron al mismo sitio. Porque él trabajaba en la zona. Ajá. Y yo le dije que me pasara a buscar a mi casa, maquiterien, con día de mi tía, porque mi tía no podía saber. ¿También? Y me fui de ahí mismo para su casa y de ahí comenzamos a venir. Para la casa de él. ¿Y él vivía con quién? Con su mamá, su abuelo, su hermana. Y ahí conociste a su mamá, su abuela. A su mamá ya la conocía, a su hermana también. Ok, ¿y cómo te presentó él allá? No, como su novia. Ok. ¿Y tú llegaste ya reinante? Claro, llegué como su novia. Bien. ¿Y qué tiempo? Bueno, la novia de él en su casa. ¿Y en la casa de ella que tú eras? Nadie. 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 ¿Y cuándo tú llegaste a la casa de ella? No, primeramente, cuando nos metimos en amores. Ajá. ¿En tu casa? No, primero fue el carnaval del malecón. Ajá. Ella me dijo, vamos para allá. Entonces, está bien, vámonos. Cuando arrancamos para allá, ella me pone como su escudo para que los diablos no le den, ¿te sabes? Ajá. Sí, sí. Y yo me aproveché y dije, ven, espérate, crean, abrazo mi morena. A ver, vámonos para allá. Ya, otra vez. Lo diablos era a mí que me estaban dando esos fuertazos. Ajá. Un piquito, un piquito. Ay, qué bien. Claro, le di un ayantico, pero se lo di. Claro. Un ayantico, mira cómo está contento con eso. Claro, bro, de su vez. Y a la mamá tuya, tu familia, ¿cuándo tú le presentas a tu moreno? Después, que yo dejé de a su casa, yo le llevo en de mi tía primero. Pase ese proceso. Después de eso, fue que lo llevo en de mi mamá, porque yo le voy a con mi mamá. Ya. Y él habló con mi tía, la que yo venga a mi tía. Mi tía le dijo, mire, yo una niña ya no sale de aquí. No sale. Y después lo llevé a mi casa. Ok. Ahí habló con mi mamá, mi mamá lo conocía. Ajá. Y me quedé con él. ¿Y hace qué tiempo de eso? Tres años. Tres años. ¿Y cuándo deciden ustedes casarse? No, a mí me casaron. ¡Oh! ¿Y qué fue lo que pasó? Dime, ¿qué fue? ¿Por qué te casaron? ¿Qué hiciste que te tuvieron que casar? Ya yo, él me había hecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rua! Ya, no, verdad. No, no, ya no. No, no, no. ¡Claro! No, 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 ningún claro. Ningún claro. Ustedes tienen amores, ¿cierto? Ajá. Tu tía, la cristiana, lo sabe. Tu mamá lo sabe. Ajá. La mamá de él lo sabe. Lo sabe a todos. Tu abuela también lo sabe. Ustedes tenían amores. Ajá. ¿Y cómo es que te hacen casar? Oh, un día fuimos para la zona colonial. Ajá. Yo fui con él. Ajá. Y él me dijo. No hay conmigo helado. Está bien. Él me dejó a llegar allí y yo me fui con él. Ajá. Y esa noche. ¿Tú estás donde fuimos a parar? No, ¿dónde fuimos allí? No, no, no. A un hotel. A un hotel. Claro. En balde. ¿En balde? Y entonces, espérate. No, no, no. Espérate, ahora sí me ha gustado. ¿Por qué en balde? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Porque después quería pelear conmigo porque yo no aguantaba. Yo decía ahí, no, yo me quería ir para mi casa. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué? Tiempo, ññeco. Ah. Por favor, ññeco, tiempo. Ah. Vamos al paso. Llegan a... ¿Y tú? Entramos todos los mal y después cuando ya yo dije, no, pero te vamos. Tomate miedo. Claro. ¿Te asustaste? Era mi primera vez. ¡Cuidado! ¡Ey! Ya no va atrás, recolando. Ya, ok. Claro. Bien, ahí era tu primera experiencia íntima con tu novio. ¿Y qué pasó? ¿Te fuiste? Me fui, no fui. ¿No pasó nada, entonces? No, no pasó nada. ¿Y por qué te casaron si nada pasó? No, porque después ya él volvió. Yo fui para su casa. Ajá. Y él ahí en su casa empezó a asobarme y me dijo, ya venga, tú estás preparada. Y yo dije, no, yo no estoy preparada. Y él, tú estás preparada. Y ahí me dijo, vamos para allá arriba. ¿Qué? Para su cuarto. Oh. Y yo me fui y después ni lo sentí. Ajá. Claro. Porque ya yo estaba, él me soba y decía, yo estaba preparada. Ya estaba preparada. Claro, amigo. Claro. Ya, 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 ya. Y tu mamá y tu papá se dieron cuenta de eso. Mi mamá sí lo sabía. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Ese mismo día. Me hizo guayuque. ¿Qué tú le dijiste a tu madre? Guayuque. Yo le dije a mi mamá que yo no era una niña, yo era una mujer. Y ella me dijo, bueno, vamos a planificarte. Y al otro día me llegó, me planificó. Ajá. Pero mi padrato no lo sabía nadie. Porque si mi padrato no lo sabía, se armaba la derrocha. Ok. Entonces tu madre te planifica. No lo sabía nadie. Sí, mamá me planificó. Ok. Y no lo sabía más nadie. Y después yo seguí teniendo relaciones con él y nadie sabía que yo era mujer. Y un día, no fuimos un domingo, él trabajaba en la zona y jugaba sobol. Ajá. Y nos fuimos para allá, para la base de San Isidro, que él iba a jugar. Ajá. Y esa noche me quedé en su casa a dormir con él. Y su mamá le dijo a él, cuando yo llegué, lleve esa muchacha para su casa a la 10. Y él le dijo, no, ya sabe qué edad que lleva a dormir conmigo. Ajá. Y me dejó ahí. Y al otro día, cuando lo levantamos, todo el mundo, le están buscando a tu abuela. Ajá. Y él dijo, bueno, vamos, lo que te van a dar tu ropa. Y desde que yo llegué a mi casa, eso fue lo primero que mi tía me dijo, bueno, tú eres una mujer, no pueden haber dos mujeres aquí. Porque mi tía pensó que ese domingo fue que me habían hecho. Exacto. Ajá. Pero ya lloramos en tu ropa. No, yo estaba llorando. No quería irte. Yo no me quería ir. Y cuando él me dijo a mí, espérate, que yo vengo ahora. Ay, mi madre. Yo dije, bueno, ya él se va, porque mi tía le metió miedo que se me vaya. Metió miedo. Metió miedo. Y él se fue y me dijo, yo vengo ahora. ¿Y qué pasó? Nada, él se fue a decirle a su mamá. Ajá. Mira, me entregar a la muchacha y su mamá le dijo, bueno. Bueno. ¿Y qué tú vas a hacer? Le dijo, no, tráela para acá. Ajá. Y me llevó para su casa y nos quedamos ahí. Duramos como un año. En la casa. En la casa de él. Ya. Después, él consiguió otro trabajo. ¿Y? En el grupo Ramos, nos mudamos en los Mameyes. Ajá. Y de los Mameyes nos mudamos a la Francia. Qué bien. ¿Y eso hace qué tiempo me dijiste? Tres años. Sí. ¿Y cuántos hijos tienen? No tenemos, él tiene una. Él tiene una niña y tú no tienes. No. Y ya. Todavía no sigue planificada. Sí. Ajá. Y ya, y ya. Bien, ya. Y ya, se acabó la historia ahí.